Si no es el último, por lo menos, a lo mejor, o el penúltimo O cuéntanos Que va a sonar en última toma Aquí en directo Que lo más bonito es que lo miréis Todos los que estáis en otro lado Cómo cantan y cómo tocan aquí en este rinconcito Nuestro tos Así que va a ser una pasada Que me encuentras en el punto com, ya sabéis Y las apps, nos podéis buscar siempre Por que me encuentras en el punto com Aplicaciones móviles gratuitas siempre que os descarguéis Déjalo, sí Un abrazo ya, Javi ¿Prepáralo todo? Sí, esto se llama Number One La primera canción que habló Laramorelli hace un rato Sí, la primera canción que hicimos Venga, pues vamos a ver cómo ha cambiado, seguro que os he hecho De la última décima Y seguro que con una brillantez enorme Ahí ya, ahí llegaremos Vamos Dos, tres Y seguro que os he hecho en el punto com, ya sabéis Mi artista preferido, a quien me pongo a escuchar todas esas noches Yo soy tu fan number one, tú eres mi colmo preferido Quiero verte bailar mientras te canto, encenderme hasta dejarme desecado Quiero que me dejes un poco más Quiero hacerme detrás de ese calor Sosténmeme a mis pies, quiero dejar a la luna, a ver cómo se ve Tengo filas de cádiva, agarrarte más fuerte, creo que casi he negado Deja que te mire, te quiero como regalo No sé si soy yo o solo un polo pasajero, si no te vuelvo a ver seré todo un caballero También decirte que quiero que se repita eso que nos llevamos cada uno a otra vida Tengo aquí de ti, moriré sin tu salido, te decapitaré por un lado más temido Quiero que me dejes un poco más Quiero haber detrás de ese control Sosténme en tus pies, quiero dejar a la luna, a ver cómo se ve Tengo filas de cádiva, agarrarte más fuerte, creo que casi he negado Deja que te mire, te quiero como regalo Sosténme en tus pies, quiero dejar a la luna, a ver cómo se ve Tengo filas de cádiva, agarrarte más fuerte, creo que casi he negado Deja que te mire, te quiero como regalo Sosténme en tus pies, quiero dejar a la luna, a ver cómo se ve Tengo filas de cádiva, agarrarte más fuerte, creo que casi he negado Deja que te mire, te quiero como regalo Sosténme en tus pies, uu, 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 a ver cómo se ve Tengo filas de cádiva, agarrarte más fuerte, creo que casi he negado Tengo filas de cádiva, agarrarte más fuerte, creo que casi he negado ¡Bravo! ¡Aquí en Grigotas FM! ¡Aplausos para ellos!